También, en otro orden de días, hoy se ha inaugurado el banco argelino Algerian Union Bank. Ese es el nombre del primer banco argelino abierto en el extranjero. Ha sido inaugurado, como hemos dicho, este miércoles en la capital de Mauritania, Nwakshut, en aplicación de las instrucciones del presidente Abdelmajid Tebun, para facilitar la inversión y el comercio entre Argelia y otros países africanos. La inauguración de esta nueva institución financiera ha sido supervisada por los ministros argelinos de Comercio y Finanzas, junto con sus homólogos mauritanos.